Bueno, bueno, me habíais pedido que hiciera vídeo de lavadoras, así que nada, así he dejado el cesto más de una semana para poder grabaros. Fuera en el lavadero tengo aún más ropa y lo primero que voy a hacer es separarla. Yo principalmente hago dos montones, uno de ropa clara y uno de ropa oscura, luego por otro lado lavo toallas y sábanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Últimamente como detergente estoy utilizando el Ariel en cápsulas, que la verdad es que me gusta bastante, aunque creo que para una lavada mejor harían falta dos cápsulas. Pero bueno, como no lleno demasiado la lavadora, pues me funciona bien. Y también le pongo las perlas, normalmente las perlas estas de Lenore se las pongo antes, pero se me había olvidado. Yo siempre utilizo el mismo programa para algodón, porque es el único que mi lavadora puede coger los 8 kilos completos de capacidad. No sé por qué, pero en las instrucciones pone eso y sí que es verdad que utilizando otros programas la lavadora no funciona bien. Ahora, como es ropa de color, le pongo un cacito de este activador de color de Mercadona. Como siempre, el suavizante azul de Mercadona, que me encanta. Y de vez en cuando, no en todas las lavadoras, le pongo un poquito de desinfectante para textil. Como veis, salen unas rayitas ahí en la lavadora y eso es que está detectando el peso que tiene de ropa y en función a eso pondrá un tiempo u otro. Ahora, lo que es para secadora, lo voy a poner en la secadora y lo que sea para tender, lo pongo para tender. No siempre pongo las cosas en la secadora, pero justo esta semana estaba haciendo un tiempo así bastante feo. Y además, cuando se me acumulan muchas lavadoras, lo que suelo hacer es poner lo que es de secadora en la secadora y así me voy quitando. A la secadora le pongo estas toallitas de Lenor que siempre me preguntáis y las compro en un supermercado británico que se llama Tesco. Y en la secadora utilizo el programa Seco Armario. Ahora voy con otra lavadora, como siempre, primero las perlas, menos cuando se me olvida. Le pongo el mismo programa. Yo siempre lavo en frío, no me gusta utilizar agua caliente. Y cuando voy a utilizar detergente líquido, le pongo ese dosificador que viene con la lavadora ya. Y bueno, ahí te marca la cantidad de detergente que tienes que poner y está genial. Para esta lavadora voy a utilizar esquipa aloe vera. Lo he estado probando pues todo el bote, me queda todavía un poquito. Y la verdad es que tengo que decir que no me termina de convencer. No sé si es por la mezcla del olor de la aloe vera con el suavizante azul, pero no me termina de gustar el olor que da. Así que seguramente no lo volveré a comprar, aunque pues la va bien. Aunque es un detergente así suavito, pero la va bien. Como veis, era una lavadora de ropa blanca, ropa clara. Y lo que hago es ponerle un taponcito de este producto que es de Neutres, es para blanquear. Utilizo esto al igual que utilizo otras veces el percarborato. Y como volvéis a ver, ahí está pesando la ropa. Voy a tender lo que me quedaba por tender de la lavadora de ropa oscura. Que bueno, la tiendo normalmente en la terraza arriba, menos en invierno porque no se seca la ropa. Y la tiendo aquí en el lavadero. Que bueno, ahí a la derecha no se ve, pero hay una puerta y está completamente ventilada. Ahora voy a sacar la secadora. Yo normalmente conforme abro la secadora, doblo la ropa. Al igual que cuando la recojo del tenedero, la doblo. No la pongo ahí y luego la doblaré en otro momento, no. Porque luego al final se me acumulaban las lavadoras y para mí no era práctico. Así que yo conforme saco de la secadora o quito del tenedero, lo doblo todo. Lo que hago siempre es vaciar el depósito. De agua siempre después de cada secadora y también el filtro de las pelusas. Cuantas más pelusas hay en el filtro de la secadora, más le cuesta secar la ropa y más gasta. Como ya ha terminado la lavadora, vuelvo a hacer lo mismo. Lo que es para la secadora, la secadora y lo que es para tender, pues lo tiendo. Y algo que suelo hacer, sobre todo cuando se me acumula mucha ropa, es programar la lavadora para el día siguiente. Lo ideal es poner una cápsula de detergente o en su defecto la arielita una vez ya hemos llenado toda la lavadora. Lo que no queremos es que el detergente esté todas esas horas en contacto con la ropa para que no deje mancha. Le pongo un cácito de percarborato que es un blanqueador. Lo podéis buscar, yo normalmente lo compro en Mercadona y la verdad es que funciona muy bien. Mucho más económico que el Neutrex y yo no noto diferencia. Y como siempre, le pongo el suavizante azul de Mercadona. Y nada, pues así es como yo programo la lavadora. Le pongo el programa que voy a utilizar, que siempre es el mismo básicamente. Le pongo la temperatura que es ninguna, dos enjuagues a 1400 y ahí en ese botoncito voy a ponerle el retardo que quiero. En este caso son 10 horas, dentro de 10 horas terminará de lavar. Es decir, que si la lavadora tarda 1 hora y 20, empezará a funcionar cuando le queden aproximadamente 8 horas y 40 minutos más o menos. Así cuando yo me levante tendré la lavadora lista para meterla a la secadora o para atenderla para lo que yo quiera. Y además, como tengo la discriminación horaria y hasta las 12 de la mañana me cuesta más barata la luz, pues puedo poner la secadora directamente que me costará más barato. Así que ahí os dejo un truquito para ahorrar un poquito de luz. Aquí como veis es al día siguiente lo que son sábanas y toallas. Siempre, siempre, eso sí que siempre lo meto en la secadora. Y como veis pues he sacado el tendedero que tendía anoche al solecito ahí en el balcón que le da un solecito súper bueno. Bueno, ahora voy a lavar las cortinas de nuestro dormitorio y del dormitorio pequeño. Son unas cortinas blancas básicas de Ikea. Que por cierto, como sé que me vais a preguntar porque siempre lo hacéis, es el modelo Matilda de Ikea. Le voy a poner las perlas de olor porque le da un olorcito súper rico. Aquí sí que pongo un poquito de más cantidad para que me dure un poquito más el olor en las cortinas. Como siempre le pongo el Ariel en cápsulas. En este caso para las cortinas sí que le pongo dos. Y aunque no es lo habitual en mí porque yo no utilizo lejía para la ropa. En este caso en estas cortinas es para lo único que lo utilizo. Y es que yo no sé si es que de la polución o de las ventanas, del polvo, no lo sé. Pero se ponen muy oscuras las cortinas y solo lo consigo quitar con lejía. Le pongo suavizante azul y le voy a poner limpión, quita manchas. Nada, una cucharadita. Porque la verdad es que también ayuda muy bien a quitar las manchas y a quitar ese color tan feo que se les pone a las cortinas. Y bueno, ya había terminado la lavadora de cortinas. Yo las tiendo mojadas directamente, abro la ventana de la habitación y se quedan secas, planchadas y estupendas. Voy a poner una lavadora de trapos que es otra de las cosas que me preguntáis muchísimo. ¿Cómo limpio los trapos? Bueno, pues yo no limpio nada a mano. Yo no lavo nada a mano, a no ser que sea una cosa muy específica. Pero normalmente yo no lavo nada a mano. Un día a la semana cojo los trapos de haber limpiado el lunes de hacer la limpieza general. Y los demás días del repasito, los trapos de la cocina, los paños, todo. Y le pongo Dixan, le pongo el desinfectante textil y un poquito de limpión. No le pongo suavizante porque a la palleta de microfibra no se le pone suavizante. Y lo que hago es ponerle un lavado corto de aproximadamente 20 minutos con agua caliente a 40 grados. Vamos con otra lavadora de oscuro. Esto es un no parar, señores. Le pongo el mismo programa, le pongo su cacito de activador de ropa de color, su suavizante. Y un chorrito desinfectante. Y aquí voy a poner otra lavadora con toallas y sábanas. Igual le pongo las perlas, que siempre al final tengo que meterse las ahí por el lado en el tambor porque se me olvida, la verdad. Y como veis, pues si veo alguna manchita, algo de polvo, siempre se lo quito. Así no se me acumula. Normalmente le doy un repasito, pues no sé, a lo mejor todas las semanas o cada dos semanas, lo que voy viendo. Esta vez voy a utilizar el suavizante Lenora Azul. Antes me gustaba mucho más que ahora. Ahora es que creo que me gusta mucho más el de mercado, ¿no? Aunque está genial también. Y luego donde más me gusta tender con diferencia es en la terraza. Tengo una terraza maravillosa para tender y que se seque la ropa, bueno, para tender y para disfrutarla. Y bueno, pues cuando se puede y cuando tiendo y se seca la ropa, porque en invierno hay mucha humedad aquí en Alicante y no se seca, es una maravilla que se pueda secar la ropa ahí. Y bueno, por último nos queda la plancha. La verdad es que yo no soy muy de planchar, sobre todo en invierno. En invierno no plancho prácticamente nada. Pero en verano todas las camisetas de algodón, si no te las quieres poner súper arrugadas, pues hay que plancharlas. Y bueno, los polos y todo eso. Así que nada, aquí os dejo con un ratito de plancha. Y también tengo que decir que la plancha. La plancha no es lo que mejor se me da de toda la casa. Ya sabéis que yo soy muy apañada, pero la plancha, aunque no me queda mal, podría quedarme mejor. La plancha no es lo que mejor se me da de toda la casa. La plancha no es lo que mejor se me da de toda la casa. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido a las que teníais dudas de cómo utilizaba ciertos productos o qué productos utilizaba para la lavadora. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y dejarme un dedito arriba. Y nada más, nos vemos pronto. Chao.